Crowe Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada R Señores, momento intenso en el estudio Llegó el momento de saber quién será la próxima Miss Fea de En La Red ¡Féa! 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 Buenas noches a mi gente de En La Red Recuerden seguirnos a través de las redes sociales Amiga, pero ¿y esa presentación que usted nos dio? Claro, mi amor, porque no sé cuál de las dos es más fea No, mi amor, jamás Bueno, hoy no vamos a hablar de mujeres feas El día de hoy me encuentro acompañada de una de las grandes verdades de la República Dominicana Una Miss coronada este año como Miss Grand 2024 ¡Uy! Me encuentro con Mariu Félix ¡Muy bienvenida! Gracias, gracias por invitarme a su espacio y por compartir un poquito con cada uno de ustedes y para que República Dominicana conozca un poquito más de su nueva y recién electa Miss Grand República Dominicana ¡Ay! María, está como un orgullo Una mujer hermosa, imponente De verdad, bienvenida aquí en La Red Es bueno que nosotros traemos este tipo de invitadas porque muchas chicas se sienten identificadas siempre con personas como tú y ver lo que has logrado con tan poca edad es un orgullo De verdad, me gustaría saber cómo fue que iniciaste en esto del modelaje si desde pequeña te gustó, cómo fue que hiciste esa conexión hasta donde has llegado hoy en día Yo desde pequeña he incursionado en el arte Yo soy bailarina clásica de contemporáneo y estudio teatro desde los tres años hasta los 15 que fue que me fui del país pero a los 15 empezó como esa avenida en mí en cuanto al modelaje y ahí me voy hacia la ciudad de Nueva York a vivir y ahí encuentro a Misses of Dominican Republic la organización que me ha visto nacer, crecer, competí en mi primer concurso junto a ellos en Comunidad Dominicana en los Estados Unidos donde quedé primera finalista y desde ese día hemos sido uño y mugre la organización y yo Yo siempre le digo a mis directores, Jorge y Alejandro que la organización es tanto de ellos como mía Me encanta trabajar con ellos también de ayudar a las chicas que se van a competir y ahora me llegó mi tiempo, me llegó mi momento Me encanta Y ahora todas las que yo ayudé por ahí mis chicas, las que me están viendo, me tienen que ayudar y yo sentir el apoyo pero me siento feliz, orgullosa de finalmente de tener este título porque no fue fácil llegar acá de yo portar esta banda y esta corona me llevó años de días, todos los días rezándole a Diosito que me dé esta gran oportunidad porque yo realmente la deseaba y ahora voy con todo, voy a competir con el corazón, con el alma y a dejar a mí, a mi bello país, a mi bella gente en la más alto donde se lo merece Así que vamos con todo, República Dominicana Tenemos otro invitado que te voy a dar la oportunidad de presentarlo Eso iba a mencionar en este momento que como bien mencionó nuestra reina nos acompaña el director de Misses of the Art o mejor conocido como Misses of Dominican Republic Jorge Bueno, uno de los directores también Sí, claro, por ahí detrás está Alejandro Un abrazo para Alejandro que está por ahí grabando Sí, muchísimas gracias por la invitación Bueno, como dice María Félix le costó año llegar hasta ahí así como a nosotros no ha costado año llevar la organización donde está Mayormente no soy tan amante de la cámara siempre lo digo creo que esta es mi primera vez delante de la cámara Somos pioneros Y te voy a decir una cosa eso va a ser una bendición porque todas las personas que visitan aquí en la red de verdad que se va a bendecir en sus proyectos tú verás que de ahora en adelante que tú vas a sentir esa bendición en tu vida Sí, gracias, gracias Sí, siempre estoy detrás siempre estoy detrás siempre estoy resolviéndolo todo detrás pero nunca en el frente pero llegó mi momento también Llegó mi momento Llegó mi momento Claro que sí Bueno, pues hablándole un poquito más de lo que es Misses of VR Misses of VR es la organización compuesta por Jorge y Alejandro es una organización creada por nuestras propias experiencias yo fui Mister también Alejandro también fue Mister World Dominica Republic ¿En qué año fuiste Mister? Yo en el 2017 gané el título de Mister Latinos Internacional en Washington ¿Qué? Un certamen internacional Alejandro también ganó bueno, ya Alejandro participó en tres oportunidades internacional fue el último Mister World en el 2019 quedando en la tercera posición primera posición como República Dominicana en la historia de Mister World básicamente la historia nace de ahí ¿Por qué? porque nosotros siempre nos preguntamos que necesitábamos una plataforma que nos dieran el apoyo que necesitábamos para prepararnos principalmente siempre se habla de la famosa preparación vamos allá vamos a lo que viene aquella preparación voy a entrar directamente al grano como dice el buen dominicano mire, la preparación nunca termina nunca culmina la mejor preparación que puede tener una Miss y una Rey y un Mister en este caso es la experiencia mayormente pasa mucho que muchas niñas quieren competir oh, yo voy a durar un año preparándome dos años preparándome tres años preparándome y lo que está es perdiendo su tiempo ustedes dirían ¿por qué? porque básicamente una cosa es tú ganar porque te nace porque tú quieres y otra cosa es capricho las reinas caprichosas siempre he dicho que existen dos tipos de reinas que son aquellas caprichosas que la noche que la coronan esa misma noche termina su reinado porque solamente quieren la corona la banda y los aplausos del público y en estos tiempos el compromiso que viene después no le interesa no le interesa básicamente están aquellas reinas que sí se enfocan que sí quieren esto quieren la oportunidad quieren la plataforma tienen una visión tienen un mensaje que llevar y utilizan la plataforma para llevarlo a cabo sin importar que gane o no la corona por ahí iniciamos la preparación va de la mano con la experiencia cada vez que tú compites en un certamen tú misma puedes deducir en qué parte necesitas reforzar o no mientras que vas en el camino tratando de prepararte y llega tu momento de tu participar imagínate que tú me clasifique te siente un pesar dice wow perdí mi tiempo me preparé invertí mucho dinero en mí hice muchas cosas en el cual no logré mi objetivo y luego viene el paso 3 mira pero hablando de dinero un paréntesis qué cantidad de dinero y quién te ayuda a costear ese dinero porque me imagino yo que tú estudias o sea ella apenas solamente tiene 24 años estamos hablando que es una niña que está prácticamente empezando a vivir entonces estudias no puedes seguro trabajar al mismo tiempo entonces cómo es que una jovencita consigue su dinero para poderse costear todo eso lo que conlleva para la preparación que nos está contando acá Alejandro Jorge perdón Jorge siéndote honesta hay una frase que dice hay tiempo para todo siempre y cuando te organizes yo trabajo tiempo completo estudio finanzas y business management en la ciudad de Nueva York en la universidad neoyorquina imparto clases de pasarela todos los sábados y soy agente de bienes raíces wow wow entonces eso me ayuda a ser agente de bienes raíces a organizar mi tiempo tanto que puedo prepararme para mi concurso tanto que puedo también estudiar porque la educación es la base de todo ser humano para uno tener un buen futuro y para mí la educación es muy importante y siento que marca una diferencia cuando vamos a competir internacionalmente de tú ser licenciada de tú tener algo que también te represente y más las páginas a la izquierda así que el apoyo más grande lo tengo de mi familia no somos ricos pero sí somos trabajadores mi mamá es mi fiel apoyo y le doy gracias a Dios por darme un trabajo y también por darme a mí esa energía de trabajar de buscármela de yo de yo siempre poder conseguir lo que me propongo y también tengo el apoyo de mi organización que trabajamos en conjunto así que sí no voy a mentir es una inversión estar en los concursos de belleza esto no es algo de un dólar aproximadamente de cuánto un ejemplo cuando iniciaste el primer palo de cuánto fue que dijiste wow esto está fuerte bueno esa información la puedo dar yo sí porque me está me está me está llevando la niña a otro número que no va mira básicamente todo va a depender de ti la inversión va a depender de ti te voy a explicar dos cosas muy importantes que lo voy a decir bien claro ser rera de belleza no es una necesidad es un lujo y cuesta por ende estar bella así calada todo el día eso cuesta pero básicamente siempre le enseño a las niñas a mis niñas que todo es cuestión de organizarse porque si tú tienes la opción de tú elegir un vestido que te sale en cinco mil dólares y tienes la opción de elegir un vestido que te sale en mil dólares o tienes la opción de tú trabajar tu plataforma y conseguirlo por intercambio tú tienes que decidir entre eso ahora básicamente dependiendo de lo que tú me dé yo te doy te explico si tú tienes una plataforma que tiene que explotar una banda una corona y ya tú eres una imagen pública en el cual tienes que utilizar esa plataforma para conseguir relaciones y que tú consigas a través de eso muchísimas cosas que son básicamente lo que te permiten llegar al escenario que se necesitan un buen vestido una buena preparación una preparación y la inversión va a depender de tu capacidad aquí y de tu capacidad al momento de tú tomar decisiones para elegir un equipo de trabajo elegir un outfit elegir tu preparación como lo quieres hacer ejemplo de eso una clase de maquillaje tú la tienes en tu casa tú nada más necesitas internet Jorge yo te escucho hablando y me doy cuenta que es vital la familia detrás de una Miss porque son niñas muy jóvenes que independiente de la madurez conlleva ciertos escenarios que necesitan tener como que esa guía o sea que tú tú puedes decir aquí que quizás que quizás lo que es la familia es lo que representa o sea lo que apoya en el sentido para que una Miss pueda llegar totalmente la familia es fundamental realmente dentro de una Miss tiene que haber un equipo detrás pero un equipo familiar mira es muy importante esa parte la familia siempre me gusta decirle a las niñas también que todo lo que tiene que ver la parte emocional tiene que estar organizada una niña no se puede enfocar en una competencia hacer un buen trabajo cuando no tiene el apoyo de su familia quizás en ese momento de su pareja si tiene pareja quizás de la persona que les rodean es muy importante o sea creo que es la parte más importante el apoyo de la familia claro porque si no está bien mentalmente emocionalmente o sea no fluye María una cosita y disculpa que te interrumpa yo tengo una curiosidad tú me estabas comentando hace ratito que tu primer concurso fue en el Miss Internacional 2022 ¿cómo tú te sentiste? ya tú estabas preparada mentalmente para ese concurso tú iniciaste totalmente de cero porque fue una experiencia totalmente nueva cuéntanos un poquito sobre ese primer concurso que hiciste yo fui en el 2022 al Miss Intercontinental fue una experiencia cual llevó mucha preparación porque como dije anteriormente mi primer concurso fue en el 2019 y desde ahí arrancó la preparación en todo junto a mi organización entonces me dieron la oportunidad creo que fue si no mal recuerdo como a principios o a finales de 2021 en fin tuve como un año y medio lleno de preparación llevando la banda a todos los lados no estabas nerviosa estabas preparada yo estaba emocionada porque yo tenía dos años esperando por una oportunidad internacional fuimos y le devolvimos la clasificación a República Dominicana wow eso es buenísimo tenía varios años sin clasificar en ese concurso y entiendo que hice un papel impresionante República Dominicana pudo conocerme pudo conocer la calidad de candidata porque le puse todo mi amor y mucha pasión y esta experiencia me lleva a esta porque gracias a esa la gente me pedía gritos que fueran mis gran República Dominicana porque vieron el papel que hice todo lo que le puse todo el empeño yo recuerdo que planificamos una agenda de outfits de todo lo que iba a hacer con mi organización que fueron ideas increíbles tú vas a mi Instagram y ves todas las fotos de ese concurso y todo el mundo se queda encantado de tan tremenda preparación y representación que hice y independientemente de los resultados yo siempre digo Dios tiene el orden y si no querías que estés más para adelante llegar al top 5 de la corona era por algo y yo sé que era por algo que algo más grande venían en mi camino y bueno aquí estamos conversando siendo la próxima mis gran que yo sé que para allá vamos Jorge, yo vi tú mencionaste anteriormente que ustedes sintieron la necesidad de abrir una plataforma para estas jóvenes brindarles el apoyo aquí que está María compartiendo con nosotros quiero que nos cuentes si a María la descubrieron o ella fue donde ustedes les tocó la puerta de qué manera ella llegó a esa cara lo dice todo claro hay una historia pero no cuál es el asunto vamos a esto vamos a esto me dice mira yo me siento aquí creo que duramos un día completo tratando porque cada una de las mises representa una historia yo dije que en algún momento quiero escribir un libro que se llame Mises of VR y su historia porque hay muchas anécdotas mira María Feria era una de las reina que yo menos soportaba así que hay una de las amistades verdaderas ahora me ama no puedo decir por eso es que me caes tan bien ahora por eso me caí ahí donde entra la organización y puede hacer un trabajo y demostrar que sí se puede mira el que mayormente tiene el ojo para las mises es Alejandro Alejandro tiene un ojo así que dice no aquí hay una misa ¿qué dices Alejandro? ¿y aquí? el lo mío Alejandro tiene ese ojo mayormente pero yo trabajo un poquito más la parte intelectual yo tengo que cada casting que hago cada vez que me siento con una chica escucho muy bien para saber de dónde viene qué hace qué quiere hacia dónde va me voy muy a lo profundo para yo ver el material que tengo y si veo un defecto que se pueda trabajar lo convertimos en una fortaleza no en un ataque mayormente María Feli tenía ciertas actitudes que a mí no me agradaban mucho como por ejemplo ¿cuáles? bueno en el primer momento lo voy a decir la verdad sorry María Feli pero tengo que decirlo tranquilo también sirve para mensajes para otras niñas lo que pasa es mi percepción porque no fue la misma que Alejandro Alejandro desde que vio a María Feli se puso loco obviamente yo también cuando la vi realmente en escenario como dice uno en las clases modelando muy linda y todo pero sentía que tenía algo como un tema de actitud como así es en realidad lo que me vendía como prepotente pero no sé si era prepotencia o era su forma de ser pero después me di cuenta que era una mezcla porque después cuando fui descubriendo y fuimos conectando más fui viendo que sí ella fluía y fluía y fluía hasta el sol de hoy que se convirtió en otra persona totalmente diferente no totalmente diferente aunque aunque muy importante siempre se lo digo el momento que tenga que sacar esa personalidad por favor utiliza claro eso quiero decir quizás fue un método tuyo de defensa porque realmente es necesario ella tiene mucha humildad pero necesita un poquito de prepotente necesita lo necesita yo considero conociéndome obviamente que era inmadurez yo tenía 19 años estaba en una burbuja estaba acabada de llegar de república dominicana todavía ni me conocía a mí misma no sabía para dónde iba no sabía que quería defiendete amiga entonces era como una pared que yo se lo dije yo siento que tengo una pared que no podía como entrar en las vidas de la persona pero cuando tú hablabas conmigo cuando yo te conocía tú te dabas cuenta que yo era totalmente a lo que yo vendía que es la personalidad que he sacado ahora esa pared yo dije en un momento la voy a romper porque así no voy a poder conseguir ni ser yo misma entonces lo que conecta a uno no solo a la reina de belleza a usted como comunicadora es nuestra personalidad es nuestra genuinidad la esencia la autenticidad y eso es lo que tuve que aprender a romper y fue ahí ahí pero con mucha paciencia con mucha paciencia la mayoría de nosotros los seres humanos somos así porque no vamos por la calle riéndonos con todo el mundo o sea uno tiene que tener como también esa actitud no y en el caso de ellas esa pose claro es difícil porque uno es más orgánico que uno está hablando aquí no yo misma llego a un sitio y obviamente como no tengo esa confianza contigo yo me planto pero después que tú me conoces mi amor todo lo contrario yo me voy a querer con la gente yo tuve la oportunidad de estar en dos certámenes de belleza así que conozco de lo que hablan ustedes de esa actitud yo era todo lo contrario en los certámenes yo siempre trataba de ser esa compañera que te ayuda que para mí el hecho de que tú brilles no opaca mi brillo si yo tenía que quitarme los tacones para dárselo a una compañera sin importar que pasara después de la competencia yo lo hacía pero al mismo tiempo es como dice María o sea uno tiene que tener carácter dentro de una competencia bueno esa es la palabra exacta carácter la humildad dentro y quizás eso que tú te refieres que ella quizás no te caía bien quizás una percepción que tenía en el momento porque no la conocía no era una percepción ella acaba de decirlo ahí mismo que después fue que tuve la paciencia y ponerle un poquito de atención más atención que lo normal que era más inmadura una niña 19 años llegando a Estados Unidos el cambio de ambiente y no es primera vez que yo escucho eso veo que pasa mucho también en este mundo del Miss que a veces como que quieren ser un poco mejor que la otra o sentir ese nivel de competencia más alta que la otra y quizás puede que por eso se sientan así Sí, mira en República Dominicana mayormente con las Miss mi crítica personal es el siguiente por la experiencia que he tenido ya en todos estos años lo que pasa es que en nuestro país lamentablemente lo voy a decir muchas niñas la endiosan al momento que le ponen una corona la endiosan y eso es una cosa y uno detrás de esa corona y esa persona que está ahí sentada hay una vida hay una persona común y corriente como tú como yo hay una persona que tiene familia tiene sentimiento tiene metas simplemente no es una persona que se va a dedicar toda su vida de concurso a concurso por eso cada vez que una de las niñas mías va a un concurso principalmente cuando vienen aquí a competir por la banda de Comunidad Dominicana en Estados Unidos por la banda de Señorita Santiago o tiene que volver el otro año no, espérate tranquilo relájate que para llegar ese año hay un trabajo detrás número uno año preparación inversión dedicación y muchas veces muchas de las niñas hacen tanto por lo que quieren que a veces hasta descuidan un poco lo que es su entorno su familia sus estudios muchísimas cosas que ponen en juego por su sueño y un mensaje muy importante antes de cerrar ese bloque con los sueños de las personas no se juega eso es intocable me hace hacerte una pregunta con este tema de la inclusión que tanto ha cambiado el concurso en cuanto porque puede ser que la base del concurso en cuanto a las características que ustedes forman sean la misma pero realmente las personas que están participando en el concurso hay algo que ha cambiado en el juego o todo continúa igual con la inclusión ok nuestra organización como bien decimos se llama Misses of Dominican Republic Misses de la República Dominicana lo bueno que tenemos es que nosotros manejamos varias organizaciones varias franquicias bajo esas franquicias cada una de esas franquicias tienen sus propias limitantes sus propias inclusiones nosotros tenemos de todo para todos como dicen para todos para todos exacto tenemos en este caso el Miss Grand Dominica Republic que es un concurso que se mantiene todavía con su esencia principal que la niña no puede estar casada tiene que tener cierto límite de edad tiene que estar preparado tiene que estar preparada y un sinnúmero de cosas tenemos también otras plataformas que le permiten a la niña también si tienen otro tipo se puede acceder a otro tipo de inclusión como estar casada tener hijos y ese como Universal Woman que es otro certamen que le permite eso el Miss Universe que también manejamos la comunidad dominicana en Estados Unidos para mandar la candidata aquí al Miss República Dominicana y al igual señorita Santiago que son plataformas que manejamos ¿y en cada uno es igual o ustedes hacen estrategias distintas? distintas porque cada uno realizamos los certámenes para elegir en esa sola categoría en este caso el Miss Grand realiza el certamen Miss Grand Dominica Republic para elegir dentro de esa categoría al momento de castear la niña tienen que estar dentro de esos parámetros no puede estar casada antes de continuar disculpa que te interrumpa quiero retomar algo que mencionó María que fue que cuando tenías 19 años sientes que por la inmadurez yo quiero decir algo aquí para todas las personas que se conectan a través de la red yo tuve la oportunidad de conocerte a ti conocer a Alejandro antes de ustedes iniciar inclusive con la primera edición de su concurso y quiero felicitarlos aquí en esta plataforma porque es muy importante como tú dices rodearse de las personas correctas para que te guíen por el camino que de verdad tú quieres para alcanzar tus sueños con los sueños de nadie uno no puede jugar hay muchas personas que nos frustran se aprovechan y yo quiero que tú que estás aquí compartiendo con nosotros el día de hoy de manera pública le digas unas palabras a Alejandro y a Jorge que están aquí yo sé que para ti es muy importante yo sé mira cómo se pone así sentimental me gusta esto que las personas conozcan tus fibras sensibles más allá de lo que es una corona y estar aquí sentadita bien puestecita quiero que las personas conozcan conozcan más de tu corazón y que les digas unas palabras en base a todo lo que ellos pues han hecho por ti bueno se nos va la noche resumen por favor mira yo agradezco tanto todo lo que los chicos han hecho por mí porque desde que yo llegué a New York yo vine yo fui como una maleta llena de sueños llena de sueños de que yo quería ser modelo de que quería estar firmada y yo iba puerta por puerta nada puerta por puerta nada puerta por puerta nada hasta que un día desistí cuando tenía como 18 19 años antes de incursionar el concurso de ellos y yo recuerdo una frase que yo le dije a mi mamá mami mira yo no voy a seguir esto ni el concurso de belleza ni de modelaje porque hay que si me dicen que no y ellos son los expertos porque yo debo insistir y mi mamá me dijo mira mi amor hasta JLo y Jennifer Lopez le han dicho mil veces que no hasta que una puerta le dijo que sí así es que empieza la historia de los grandes triunfadores debes continuar y yo le decía que no yo estaba negada yo estaba negada y yo recuerdo que hablamos ahorita del tema de que cómo fue que Alejandro y Jorge me encontraron y recuerdo que estoy en Instagram un día y veo una página extraña me dice mira este es el concurso perfecto para ti y yo no le contesté te lo juro que no le contesté porque yo no sabía de lo que me estaban hablando vuelve otra página me escribe una chica Eohana que es reina de la organización mira ese es el concurso no te conozco pero manda tu perfil y ve al casting también le ignoro me manda de la página oficial que haga el casting y me piden el número y yo se lo di y eso fue súper funny ese fue a Alejandro me dice que era Alejandro insístele le di mi número de teléfono y yo recuerdo que me llamaron un domingo a las 9 de la mañana y yo estaba durmiendo y ve este número y yo aló ¿quién es? yo recién le bajaba no es de Misses of Dominican Republic para que hagas el casting y yo ajá ¿y a qué hora es eso? yo estaba que no iba y mi mamá dormía al lado y me dijo ¿quién te llama? ay mami un concurso de belleza que yo no quiero participar tú sabes que a mí no me gusta eso y ya yo dejé eso del modelaje me voy a concentrar en los estudios y ella mija tú no sabes dónde está la oportunidad así que párate busca tu ropa negra y te me vas para el casting pero ¿qué cosas positivas puedes resaltar tú de Alejandro y de Jorge? ¿qué crees tú? espérate que por ahí voy por ahí voy cuéntanos yo llego a mi casting a las 3 de la tarde como quien no quiere la cosa y yo nada más hice entrar a ese estudio la energía yo recuerdo que me estaba hablando y yo le dije ¿tú sabes qué? ¿dónde firmo que me quedo aquí? porque me encantó la energía y la evolución que ha dado María Félix de ese del 2019 a la que ustedes todos están viendo ahora es una mujer diferente yo fui una niña perdida que no sabía lo que quería que no sabía dónde estar no sabía cuál era mi objetivo en este mundo mi propósito hasta que conocí a mis dos angelitos mi primer sí la primera persona que vieron ese potencial que yo podía dar incluso hasta cuando yo no lo veía y me han jalado la oreja una y mil veces pero hoy se lo agradezco todos los días de mi vida porque me han cambiado me han hecho una mujer muy fuerte me han hecho una mujer soñadora me han hecho una mujer segura de sí misma y algo que he aprendido de Jorge es que él me dice arriesgate y no tengas miedo tú tienes todo para llegar hacia donde tú quieras porque yo era la persona que me daba un poquito miedo a arriesgarme de ir por ahí con miedo de lo desconocido exacto con miedo de lo desconocido me dijo tú no sabes dónde está la oportunidad de lánzate arriesga habla conéctate y me gusta que lo digas claro porque hay muchas chicas acá que están viendo el programa que sienten lo mismo que tú sentías años atrás qué hago cómo suelto lo que estoy haciendo y fíjate que siempre va a llegar una persona al final aunque tú no lo sientas que te va a ayudar sabes que por otro lado te quería decir algo rapidito mira lo que te tenemos por aquí porque a mí me gusta mucho como tú te expresas como que tú hablas demasiado me encanta o sea hay muchas chicas que les cuesta también expresarse ante las cámaras o ante el público y tú lo haces excelente entonces aquí mi querido Marlon y demás equipo nos tomamos el atrevimiento de hacerte como como que estamos en un concurso como que vamos a y mañana solo procura que esa pregunta no la haya hecho Alejandro vamos a mover mueve por acá por favor acá vamos a mezclar claro claro tranquila que aquí todo estamos con control pero ustedes también van a contestar porque aquí hay varias vamos arriba vamos arriba iniciamos con nuestra Miss Gran 2024 y la pregunta de la noche es vamos a ver qué quieren ustedes esa pregunta se la tiene ella hace Lizbelli por favor espérate porque lo está pensando exacto si tuvieras el poder de cambiar algo del mundo qué sería y por qué si tuviera el poder de cambiar algo del mundo diría que nada porque han pasado mil y unas cosas en este mundo que lo ha hecho lo que es ha hecho nuestra generación tal y como somos e igual como tú cambiar la vivencia de una persona porque cada vivencia en nuestras vidas cambia un antes y un después y nos forjan a las personas que somos hoy en día cada vez que nos caemos nos levantamos con aún más fuerza y hoy tenemos la gran experiencia que pasamos cada uno de nosotros que fue una pandemia que hace miles de años que no pasaba y yo ni quitaría la pandemia ni cada vivencia que cada uno ni el mundo ha tenido la oportunidad de vivir porque ha hecho el mundo lo que es hoy y la pandemia cada uno de nosotros nos hizo más fuerte nos hizo nos cambió la vida entera nos la removió un poco pero no cambiaría nada el mundo es perfecto tal y como es y más que lo hizo Dios Dios ha hecho el mundo perfecto para sus hijos y aquí estamos viviendo la vida perfecta si le quitan esa corona me voy de la red María en algunos concursos cada concurso es diferente pero me gustaría saber cuál es el propósito en sí del tuyo o sea ganaste ahora qué es la meta a cumplir dentro de tu reinado bueno el Miss Gran es lo que nosotros tenemos desde años viendo que son los concursos de belleza una mujer con presencia una mujer con personalidad una mujer esbelta alta que pueda hablar que pueda dirigirse ante un público y que se pueda montar en un hostaco en stage y dar un show con clase entonces a mí me queda un gran camino todavía de preparación porque aún faltan detallitos que ajustar pero con esta banda vamos a llevar el mensaje de que sí se puede por todo porque esta banda para mí es una corona esto es como quien dice un millón de dólares como que me gané la lotería porque soy el vivo ejemplo de que sí se puede con tu constante trabajo entonces yo voy a llevar este mensaje al stage del Miss Gran International y también de resaltar y siempre mostrar la personalidad y la representación de la mujer dominicana que yo me considero que soy la perfecta representación porque yo amo mi gente y las mujeres dominicanas tenemos personalidad boceamos gritamos te gusta la fritura que desde la noche dominicana 100% me encanta la comida la gente esa alegría que nos vibra a nosotros de los poros esa la tengo yo y esa es la que yo voy a llevar a que el mundo entero conozca mira pero la pregunta no es fácil no, no tuvo fácil ella respondió muy bien otra pregunta no me convenció algo como difícil quiere poner ella le mostró ya ella le mostró ya claro que sí otra y te ganas un premio ok vamos a ver otra y te van a ganar un premio vamos ay Dios otra y te ganas un premio eso viene con mi capollo no verdad la va a contestar Isbelli que ella va a participar pronto wow bueno pero ya ya ella lo hizo eso y primero la pregunta la misma que es lo más difícil de ser una reina tener que arreglarse tanto eso es fácil yo muero lo más difícil para mí no podría de verdad que no lo más difícil para mí de ser una reina de belleza es estar lejos de mi familia yo soy una persona que soy enferma con mi mamá con mi hermano que me encanta vivir junto a ellos de pasar tiempo de hablar de disfrutar el tiempo de cada uno que está entre nuestro hogar y eso es lo más difícil de pasar horas sin hablar sin ver a mi madre de compartir con ella y de cada viaje que hay muchos viajes agendados cada viaje que doy la extraño aún cada día más y definitivamente ok que los arreglos que el maquillaje que horas en tacos pero nada como el amor de mi familia María quiero decirte algo antes de entregarte tu sorpresa que te la ganaste bien ganada mira tú eres un perfecto ejemplo para mí de cuando una persona cae en mano de alguien de un equipo que tiene vocación de verdad o sea yo escuchando como tú hablabas de Alejandro como tú hablabas de ellos me da como nostalgia porque es cosas por las que yo oro de que me ponga personas así en mi camino de que tengan esa vocación real de verme querer crecer y eso fue lo que vi que ellos tienen hablando incluso contigo lo sentí y lo veo en ti aparte de tu base familiar de verdad que me siento muy feliz gracias por lo que ustedes han logrado por lo que están logrando en equipo y de verdad que veo algo muy bonito y muy grande que viene en ese camino y complementando esa belleza vamos a buscarte de un equipo super bello super bello una flor para una flor una flor para una flor para una flor para que el pica pollo de verdad que estamos orgullosos de ti sé que vas a llegar muy lejos mi amor sigue así dando esa vibra positiva para muchas jóvenes porque eres ejemplo de muchas personas porque a veces uno duda de su potencial y otra persona nervioso o sea créetelo mi amor y para adelante amén para cerrar esta bella entrevista que tuvimos contigo quiero que le des unas palabras a esas niñas que siguen tus pasos y que a veces no creen en ellas mismas bueno para cerrar agradecerle a cada uno de ustedes por su espacio y a todas esas niñas que me ven chicas tengan fe que la fe mueve montañas y esa fe que yo tuve de orar todos los días por esta gran corona y esta gran banda se me dio pero era porque yo insistía trabajaba con determinación e iba directo hacia donde yo quería pero siempre trabajando porque los sueños no nos esperan acostado en nuestras casas tenemos que salir a tocar puertas y no importa todas las que te digan que no porque eso te va a hacer a ti más fuerte y va a ser parte de tu gran historia y para acabar quiero invitar a todas esas chicas que me están viendo que ya los castings de mis gran República Dominicana 2024 ya está no quiere tener corona pero me ha tromonedo un poquito rápido pero como me va a dar igual porque yo voy a quedar un año viviendo entero en Tailandia todas las niñas que quieran vivir la experiencia de su vida están invitadas a participar en el Miss Grand República Dominicana va a ser una experiencia inolvidable y también la proyección que te da y toda la preparación porque este es un concurso que no solamente de un día en un show no te prepara pero no solamente para los concursos de belleza te prepara para tu vida entera tu vida en el área social en tu área personal te forja como una mujer más fuerte y segura así que los concursos de belleza abren puertas y te hacen conocer a ti misma así que chicas anímense para la próxima temporada del Miss Grand en República Dominicana déjame yo ir preparando mi cabecita señores esas flores bellísimas si tú quieres una casa lirio fue que le trajo ese regalo tan bonito a María y María de verdad tengo algo que decirte para ti que no se te olvide si no estás en la red no estás en nada Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R a María que si no estás en la red no estás en nada